La Gata Fernández Estudiante esa independiente 1 a 0, que buena jugada Cuantos toques, 4 a 5 Mauro Boseli Verón, Gastón Fernández que abre Verón que se va incorporando lentamente al ataque Mientras tanto Enzo Pérez bien abierto Viene para Fernández que hace una pared sin tocar la pelota Ahí va la devolución de Verón Él hacia adentro y Boseli